Juntos, como era el deseo siempre de muchachito este, siempre orando y siempre comprometidos con todos nuestros bienes. Pensemos sobre todo que la parroquia siempre ha estado dispuesta a las necesidades del pueblo y el pueblo siempre ha puesto su mano también con la parroquia. Cuando se trabajaba para poner la luz, para que no llegaran esos desagües que teníamos ahogándonos por la calle Cerrito, siempre se reunieron ustedes junto a la parroquia y la parroquia les dio esa bienvenida para juntos trabajar, juntos sobre todo darnos los unos a los otros y por el bien de este pueblo y de esta vigilia de Villa Galicia. Por lo tanto, adelante, juntos venceremos, separados nos morimos todos. Estamos tratando de unirnos cada vez más, de vivir esa unidad, de vivir esa comprensión, de trabajar juntos por la misma finalidad, el bien de Villa Galicia, el bien de nuestra república, el bien de nuestra patria. Ahí es donde vamos a encontrar la bondad del pueblo, ahí vamos a encontrar la felicidad del pueblo. Y lo que pretende el Señor es que seamos felices. Él creó al hombre para la felicidad y el hombre lucha contra sí mismo y no quiere lograr esa felicidad. Nosotros nos hemos reunido para gozar de esa felicidad, de esa comprensión de nuestros gobernantes con el pueblo, del pueblo con los gobernantes, para juntos formar esa comunidad unida, esa comunidad que se mueve precisamente por el bien de los demás. No se fija solo en uno mismo, en mi parroquia, en mi número, en mi casa. Se fija en la comunidad, en el bien de los demás, en el bien de la patria, en el bien de la comunidad. Por eso es una alegría inmensa verles a todos ustedes, luchando precisamente por esa bondad y por ese hermano nuestro que acaba de fallecer. Guillermo también siempre estuvo al servicio de los demás, siempre estuvo ayudando a unos y a otros, siempre en esa disponibilidad de servicio. Aprendamos de él también nosotros a estar siempre pendientes los unos de los otros, ayudarnos los unos a los otros, trabajar los unos por los otros para lograr ese gran galardón que quiere darnos, unidad y amor. Primero unidad entre nosotros, que es lo que han hecho ustedes, salir de sus casas, correr el barrio para que los vean a ustedes también y así juntos, barrio, parroquia, parroquia, barrio, hacer precisamente una gran comunidad, con una gran ilusión, la ilusión de comprendernos, de entendernos y de vivir en nuestra patria querida, que nos ha dado ese cobijo y ese sobre todo trabajo de cada uno de nosotros. Luchemos por la unidad, trabajemos por la unidad, hagamos que nuestra Villa Galicia brille por el amor, brille por la justicia y brille por la paz, esa paz tan deseada, esa paz tan querida. Esa paz sobre todo que deseamos para nuestra patria, para nuestra Villa Galicia, para este pueblo maravilloso que ha dado cobijo a tantas almas de distintos países, de distintos lugares. Todos una fraternidad, todos una hermandad y juntos trabajar con el gobierno para que arranque de este país tan maravilloso, tan dadivoso, que arranque la calamidad, que arranque los vicios, que arranque esta sociedad un poco corrompida. Que sepamos sobre todo hacer frente con nuestra ilusión, con nuestro amor, con nuestra comprensión los unos por los otros y ahí encontraremos realmente la felicidad. La felicidad no la encontraremos quizá en nuestra casa, la encontraremos en el amigo, la encontraremos en otro lugar, pero la vamos a encontrar si todos trabajamos por la misma finalidad.